La odontopediatría es una especialidad de la odontología que se encarga de procurar la salud y reconstruir o rehabilitar a los pacientes desde que están recién nacidos hasta que son adolescentes. Entonces esta incluye una atención que va guiándose desde la mujer embarazada para poner medidas de prevención a esta misma y va dirigiendo todo el crecimiento, desarrollo, medidas preventivas, rehabilitación de problemas, etc. hasta el acompañamiento de la adolescencia. Lo ideal sería tener una primera consulta de la mamá, de la mamá gestante. Esta mamá que aún está embarazada puede ser de su primer o segundo o tercer hijo, no importa, porque siempre es bueno tener estas medidas preventivas. Para nosotros darle esa guía en el recién nacido en donde vamos dirigiendo su crecimiento y desarrollo, además de todas las medidas de prevención. Sin embargo, si no fue posible esta visita, en cuanto aparezca el primer diente es posible que podamos hacer esta consulta con el odontopediatra para ver medidas de higiene y de limpieza de esta boca. Idealmente se había hablado de una primera consulta a los tres años, pero ahora vemos que es necesario ver al niño desde que tiene el primer diente o si vemos que hay alguna condición que veamos anormal, podemos ir a consulta. En cuestión de odontopediatría damos varias asesorías, primero a madres embarazadas sobre este cuidado y prevención de la salud. Se ofrece cuidados de salud de la madre que tienen impacto en este recién nacido o que tendrán un impacto recién nacido. Asesorías sobre lactancia materna, sobre técnicas de lactancia materna y sobre técnicas de higiene bucal. Higiene bucal, salida del primer diente, qué cuidados tenemos que hacer, así como si ya está el niño recién nacido o ya comenzó con su primer diente, cómo hacer las medidas preventivas para lograr que sea un paciente libre de caries y libre de cualquier otro problema toda su vida. La Universidad de Guadalajara los ofrece a través de una planta académica donde todos los que la incluyen son profesionales especialistas certificados en el área y además tenemos un grupo de personas o de estudiantes que están haciendo esta especialidad en odontopediatría. Ellos son los que atienden a estos pacientes, sin embargo siempre están guiados o dirigidos por un profesional.